Y la directora del centro educativo donde un menor de 14 años abusó sexualmente de otro de 11 en Rincón, La Vega. Recuerdan, les hablé de eso a finales de la semana pasada. Negó que ese hecho se haya producido en las instalaciones del recinto escolar debido a que muchos niños afirman que nunca vieron eso y se dice que no ocurrió ahí. El testimonio de la víctima es dudoso, dice ella. Un adulto que queda inconsciente, se para y no es verdad, o está cortado, tiene un chichón. Y el niño no tenía nada, absolutamente nada. Y después que el niño se paró, supuestamente él dice que se fue al aula. ¿Cómo es posible que un niño después de ser violado y que le den un palo se va a ir normal? La directora del centro dice que el niño supuestamente fue abusado, que actuó de manera normal posterior al hecho que narra y que no lo contó ni a los maestros ni a la psicóloga del centro. Puede un niño haber sido violado y no contarlo a la maestra ni a la psicóloga por cualquier tipo de aprehensión psicológica que sienta. Pero los hechos, yo pienso, deben seguirse profundizando. Hasta ahí todavía no queda clara la historia. Efectivamente, lo que sí las pruebas del INACIF han podido comprobar es que el niño fue violado. Hay que continuar profundizando.